Hola, yo soy Julia y estoy aquí para leerles un cuento. Pónganse cómodos para disfrutar de El señor muerte en una avellana. Su autor es Eric Maddern. Él hace una vez un muchacho llamado Jack que vivía con su madre en una casita junto al mar. Cuidaban gallinas, una cabra y un puerto de hortalizas. La madre de Jack era costurera y así es como salían adelante. Lo que más le gustaba a Jack era caminar por la playa buscando cosas que la corriente del mar traía. Viejos bidones, cadenas oxidadas, redes de pescar y tablas para la chimenea de su madre. Una mañana temprano Jack llamó a la puerta de su madre para llevarle una taza de té. Como no obtuvo respuesta se asomó. Estaba tumbada, pálida e inmóvil. ¿Qué te pasa mamá? Preguntó Jack. Me encuentro muy mal cariño, dijo con dificultad. Creo que el señor muerte vendrá pronto a buscarme. No mamá, dijo Jack. Por favor no te mueras, solo te tengo a ti en el mundo. Shhh, dijo su madre. Eres joven, tienes una larga vida por delante, te casarás y tendrás una familia. Ahora déjame descansar un rato. Jack bajó hasta la playa pensando en su pobre madre. De repente vio a un anciano que caminaba hacia él con un abrigo negro andrajoso, ojos hundidos y profundos y una guadaña que brillaba con el sol de la mañana. Jack supo que era la de la guadaña. El anciano señor muerte en persona. El anciano saludó amablemente a Jack y le preguntó a cuánta distancia estaba la próxima casa. Es la casa de mi madre, dijo Jack. No irás allí. Bueno, está enferma y tiene dolores, dijo el señor muerte. Es natural, ¿sabes? Ha llegado su hora. No, gritó Jack. No te llevarás a mi madre. Y saltó sobre el anciano, le quitó la guadaña y la hizo añicos contra las rocas. Jovencito, la has hecho buena, dijo el señor muerte. Y se lanzaron el uno contra el otro. Pero, curiosamente, cada vez que Jack le pegaba un puñetazo al señor muerte, el anciano se hacía más y más pequeño. Hasta que finalmente Jack lo tuvo en la palma de su mano. Entonces encontró una avellana con un agujero que había hecho una ardilla para sacar el fruto. Jack metió primero la cabeza del anciano señor muerte en el agujero y luego lo tapó con un palo. Ahí estaba, el señor muerte en una avellana. Jack se echó hacia atrás para tomar impulso y lanzó la avellana muy lejos. Ploc en el agua del mar. Ya no volverá a molestar a mi madre ni a nadie más. Jack sonrió y caminó de vuelta a su casa dando brincos. Su madre estaba en la cocina preparando bollos. Pero mamá, dijo Jack, creí que estabas enferma. No me encontraba bien. No, dijo su madre. Pero en este momento todos mis dolores se han ido con el viento y me siento mejor de lo que me había sentido en mucho tiempo. Así que, ¿por qué no vas a buscar unos huevos para desayunar? Jack no dijo nada sobre el anciano señor muerte. Salió hacia el gallinero y tomó algunos huevos rubios grandes. En la cocina, su madre estaba derritiendo mantequilla en una sartén. Tomó un huevo y lo cascó en el lateral de la sartén. ¡Toc! No se rompía. Probó de nuevo. ¡Toc! ¡Qué raro! Dijo. ¡Estos huevos son frescos! Trae puerros, zanahorias y nabos del huerto y haré sopa para almorzar. Jack trajo las verduras, pero cada vez que su madre intentaba cortarlas, el cuchillo se resbalaba. ¡Es extraño! Dijo. Parece como si estuviesen congeladas. Pero hace días que no hiela, dijo Jack. Bueno, tendrás que matar un gallo, dijo. Comeremos eso en su lugar. Jack salió y agarró al gallo por las patas. Se lo metió debajo del brazo e intentó retorcerle el cuello, pero cada vez que lo hacía, el cuello del gallo... Bueno, volvía solo a su sitio. Le dobló la cabeza y le pegó un porrazo contra la pared, pero seguía sin poder matar al ave. Así que volvió a casa y dijo. ¡Mamá! No puedo. ¿Qué pasa? Dijo su madre. ¡Dámelo a mí! Y puso el gallo sobre la tabla y le cortó la cabeza. La cabeza salió despedida y después volvió a colocarse en su sitio. Cada vez que la cortaba, la cabeza volvía a su sitio. Todo esto es muy extraño, dijo la madre de Jack. Toma, aquí tienes media corona. Ve al pueblo y trae unas chuletas para el almuerzo. Cuando Jack llegó al pueblo, había una ruidosa muchedumbre en la plaza, pero él fue directamente a la carnicería. Póngame un par de chuletas, por favor. Hoy no hay chuletas, joven, dijo el carnicero. He intentado matar un novillo esta mañana, pero cada vez que lo hacía volvía a ponerse en pie de nuevo. Nosotros intentamos matar un gallo y pasó lo mismo, dijo Jack. Vosotros intentasteis matar uno. Yo lo he intentado con diez y está pasando en todas partes. Parece como si ya no se muriera nada. Entonces Jack cayó en la cuenta. Era por algo que él había hecho. Se fue corriendo de vuelta a casa y le contó a su madre toda la historia. Que se había encontrado con el señor muerte y le había encerrado en una avellana y que lo había lanzado a las olas. Oh, Jack, dijo su madre. No deberías haber hecho eso. La muerte es necesaria para sobrevivir, cariño. Será mejor que vayas a buscar la avellana. Así que Jack se fue a la playa y caminó kilómetros y kilómetros buscando la avellana. Después de buscar durante tres días, ya tenía hambre y estaba cansado. Finalmente se sentó junto a la orilla y lloriqueando dijo, ¿qué le he hecho al mundo? De repente vio una avellana con un palito asomando por encima de las olas. Jack nunca había estado tan agradecido. La alcanzó y le quitó el tapón. De la avellana salió una cabeza pequeña. El anciano señor muerte salió de la avellana y recuperó su tamaño normal con su abrigo andrajoso y sus ojos hundidos. Ajá, dijo con voz ronca. Pensaste que deshaciéndote de mí frenarías todos los problemas del mundo. Pero sin mí, jovencito, no puede haber vida. ¿Y ahora qué, Jack? Dijo. Has roto mi guadaña. Mi madre me ha ordenado arreglarla. Está arriba en el Porsche. Jack condujo al anciano señor muerte hasta su casa y le dio la guadaña. El anciano probó el filo de la cuchilla con su dedo pulgar. Has hecho un buen trabajo, Jack. Dijo. Como has sido justo conmigo, dejaré a tu madre por un tiempo. Y salió del Porsche y desapareció. Después de esto, la madre de Jack vivió hasta una edad avanzada y cuando el anciano señor muerte vino por fin a buscarla, Jack lo comprendió porque sabía que sin la muerte no puede haber vida. Hemos llegado al final del cuento. Si te gustó, suscríbete al canal, deja tu like y compartilo. Los espero en el próximo cuento. Adiós.